Entre abril y julio del año pasado, la represión de la dictadura provocó más de 300 asesinatos y miles de heridos y exiliados. Después vino la criminalización de la protesta cívica y el encarcelamiento de centenares de ciudadanos que se convirtieron en presos políticos. Los reos de conciencia fueron mantenidos como rehenes por la dictadura y a la hora de negociar con la alianza cívica, Ortega nunca aceptó discutir el tema de la reforma electoral y la justicia y únicamente se comprometió a liberar a todos los presos políticos. En junio de este año, más de 300 presos fueron excarcelados, pero Ortega no cumplió con el acuerdo de liberarlos a todos y seis meses después, más de 160 presos aún son mantenidos como rehenes por la dictadura y sometidos a la crueldad del maltrato y la tortura. Maynor Salazar nos cuenta la historia. ¿Usted cree que su hijo es inocente? Es inocente. Es inocente. Y tengo pruebas de eso. Él es inocente. Desde un inicio ha sido una persona inocente. Y todos estos jóvenes son inocentes. ¿Usted considera que sus defendidos son inocentes? Definitivamente. Es que de eso no me quepa duda. La dictadura mantiene recluidos en los sistemas penitenciarios del país a más de 160 presos políticos por participar en las protestas en contra del régimen sandinista. ¡Viva Bonifay! Karen Lacayo es hermana de Eduard Lacayo, mejor conocido como La Loba en Monimbó, el histórico barrio indígena de Masaya. Mi hermano es una persona trabajadora, honrada, humilde, dadegoso, que él ayuda al prójimo. Él se dedicaba a hacer molino. Tenía tres molinos también en su casa, que lo miraba su esposa o mi mamá. Él, pues, esa herencia lo heredó mi abuelito. La Loba dejó sus molinos para integrarse de lleno a las protestas. Durante la rebelión de abril fue un líder dentro y fuera de Masaya. Él decidió, cuando él andaba en Managua y miró la lucha de los ancianitos que los estaban agrediendo, entonces, él miró la injusticia. Entonces, él decidió meterse de lleno a defender su patria, su gente. Coordinaba él las barricadas. La misma vez, pues, él coordinaba para que las provisiones no fueran, no salieran de fuera, pues, que se repartieran a los que andaban en la lucha. Porque al comienzo, al comienzo, las donaciones se llevaban y desaparecían. Entonces, pues, la gente allá en Onimbó conoce lo que es mi hermano y, pues, a él le dijeron que él tenía que ver eso, porque solo en él confiaban. Es lo único que me dijo, este gobierno están asesinando a los muchachos. Y él lloró. Lloró junto conmigo, mi mamá. Mirábamos en la tele a los niños, a los muchachos que caían. Entonces, él más agarró rencor en nosotros y decidimos, pues, nosotros luchar por este pueblo. Eduardo fue detenido a finales del año pasado y condenado en 2019 por el presunto delito de narcotráfico. Él pasó nueve meses huyendo en montaña. A raíz de eso se metieron en su casa, se le llevaron todo, sus negocios, sus enseres, todo, todo. Se tomaron la casa. Entonces, él estuvo, anduvo huyendo por montaña. A él lo capturan cuando viene de Honduras, cruzando. Cuando él llegó a ese lugar, lo interceptaron y ahí lo detuvieron, lo rodearon y, pues, le metieron drogas a ellos. Porque eso es lo que andan haciendo a todos, a los que están agarrando, que anduvieron en la lucha, a todos los que están para hacer difícil la salida de ellos, para que no crea que son políticos. Eduardo Arlacayo ha denunciado a través de su hermana el matrato que sufre en prisión. Es precaria esa situación. Él dice que donde él está, que no lo desearía a nadie ni a su peor enemigo, porque lo tienen aislado, la comida, le están echando animales, escupen sobre su comida, está sin luz, no le entra nada porque le cerraron la ventanita donde le entraba la claridad. Y los doctores no lo miran y él es diabético. Solo venimos a dejarle agua a las madres que están encerradas adentro, les han cortado el agua y la luz. El 15 de noviembre, la policía detuvo a 16 ciudadanos que llevaron agua a madres de presos políticos que sostenían una huelga de hambre en la iglesia San Miguel. La fiscalía los acusó por presunto tráfico ilegal de armas y serán sometidos a un juicio político el 30 de enero de 2020. Primeramente les preguntaba él por qué me detenía, no me daba ninguna respuesta. María Montalbán es hermana del excarcelado Wilfredo Brenes, habitante del barrio Fox en Masaya, quien nuevamente ha sido capturado. Wilfredo es un profesional, licenciado en Derecho Internacional, ¿verdad? Él trabajaba, además de eso, pues es comerciante con la situación que el gobierno ha venido presentándole a la población de Nicaragua, que es una crisis económica. Pues él ha buscado cómo subsistir haciendo comercio, ¿verdad? La lucha campesina contra la ley canalera motivó a Brenes a protestar contra el régimen de Ortega. Cuando vimos los campesinos que fueron golpeados, ¿verdad? Que los anduvieron, andaban quitándole las tierras. Entonces, por la injusticia que el gobierno está cometiendo contra la población, él dijo, ya no puedo aguantar más, esto está muy mal, nosotros tenemos que protestar también, no los podemos dejar solos. Después, cuando hubo una marcha en Masaya, que fue la primera, que fue el 18, donde, que hoy ya está fallecido Enrique Luna, agredió a los ancianos en Masaya por una protesta de lo del INSS, porque les estaban golpeando el seguro a los ancianos. Entonces, él decidió, pues, apoyar a la población y la población, pues, él era un autoconvocado. Esta es la tercera ocasión que Brenes es detenido por la Policía Nacional. A él lo agarra porque él, como él mira en la, en los audios, en la, en esto de internet, de que están necesitando agua para el padre y que había llegado un grupo, entonces él decide, después que terminó de su trabajo, él había salido con sus dos trabajadores, que se llaman Jordán Irene Lanzas Herrera, y el otro muchacho se llamaba, se llama Marvin Samir López Ñamendi. Entonces él a sus trabajadores le dijo, vamos, le dice, voy a salir un rato con ustedes. Ellos salieron y fueron a un lugar, ¿verdad? Estuvieron platicando y como vieron las noticias, vienen ellos y se dejan ir a un lugar a comprar agua. María confía en la inocencia de su hermano. Considera que está detenido por ser solidario con una causa noble y justa. Él es inocente, desde un inicio ha sido una persona inocente y todos estos jóvenes son inocentes, todos. Y hay testigos de cómo fue toda la movida. Que aquí la policía lo que está haciendo es un montaje, junto con la fiscalía, haciendo acusaciones en contra de personas inocentes que única y exclusivamente, su único delito que ellos cometieron fue haberse solidarizado y llevar un acto humanitario de llevar agua a estas personas. ¡Viva Nicaragua! El 11 de junio la dictadura escarceló a 59 presos políticos, el último grupo liberado hasta la fecha. Diana Lacayo es madre de Scarnia Merlo. Su hijo quedó confinado a prisión con otros 86 reos de conciencia que el régimen se negó a liberar. Scarnia Antonio Merlo es mi hijo, es el último de mis cuatro hijos. Tiene 22 añitos, cumplió 22 añitos ahí dentro del sistema penitenciario el 25 de febrero de este año. Fue secuestrado el 6 de noviembre del 2018 por paramilitares que llegaron a la casa de su papá, que vive en Jayalía. Simplemente por el hecho de apoyar y verdad, las protestas en contra de este gobierno. Merlo fue declarado culpable por el delito de robo con fuerza a una CPC de su barrio. Fue juzgado por el juez Edgar Altamirano y él me lo condenó por cinco años. Y el juez dijo simplemente que solo con la palabra de la víctima era suficiente para condenar. No aceptó ningún tipo de prueba a favor de él, ni tampoco ningún tipo de mediación para poder resolver ese problema. Ese supuesto problema que ellos mismos habían ocasionado. Merlo estuvo dentro de las listas conciliadas entre la alianza cívica y la dictadura. Sin embargo, la ruptura del diálogo no permitió su excarcelación. Siempre estuvo dentro de la lista. Él iba a salir antes del 18 de junio, que era la fecha tope para salir todos los presos políticos. Pero con la muerte de don Edi Monte, se levanta la mesa de negociación, la alianza, y queda él ahí adentro junto con 27 hermanos nicaragüenses que también ya estaban dentro de esa lista. Merlo se sumó a la protesta cívica en abril en solidaridad con las víctimas de la represión. Decidió hacer eso al ver cómo este gobierno mataba a cada uno de nuestros hermanos nicaragüenses. Yo creo que todos nicaragüenses, al ver semejantes injusticias, se levantó en contra de este gobierno. De ver que nosotros estábamos desarmados y que realmente solo venían y les disparaban en la cabeza, en el pecho. Y eso nos hizo unirnos a la lucha de cada uno de nosotros. Yo lo vi llorar varias veces, de ver cómo amigos de él fueron heridos también, heridos de balas. Y cómo la policía los agarraba y los golpeaba, hasta a veces matarlos. Entonces, todo eso hizo también que él se metiera en la lucha, en solidaridad a cada uno de ellos y a las Madres de Abril. La mayoría de los presos políticos están siendo acusados por presuntos delitos comunes. El doctor Julio Montenebre es abogado del Grupo Defensores del Pueblo. La diferencia efectivamente tiene que ver con la tipificación de los delitos. Porque, de hecho, ninguno de los delitos por los que se le acusa a ellos están establecidos como delitos políticos. Pero ahora es más complicada la situación porque antes era mucho más evidente cuando se hablaba de los tranques, se hablaba de la gente manifestándose en las calles, gente que llevó comida, que llevó agua. Pero ahora estamos hablando de tráfico de drogas, estamos hablando de tráfico de armas, estamos hablando de deportación ilegal de armas. Los jueces se apuran a condenar rápidamente a los procesados. Lo que no ha variado en los juicios son los vicios cometidos por los judiciales. Antes era común detención, durante mucho tiempo se iniciaba un proceso investigativo y se les acusaba después. Ahora tenemos casos donde supuestamente, igual manera, pero con un menor rango de tiempo, antes hablábamos de meses, hablábamos de semanas, hoy quizás hablamos de días, pero siempre, primero se le detiene a la persona y después se dan los hechos. O primero se le investiga a la persona y hasta después se crea la causa y se dice que fue en tal fecha. A pesar de que el diálogo con el gobierno se encuentra en un punto muerto, la Alianza Cívica continúa demandando la liberación de todos los presos políticos. Hemos hecho unas comunicaciones con el Papa, por ejemplo, se hizo una gestión con el Santo Padre. El Vaticano está obviamente muy involucrado en el tema, como lo ha estado siempre, en el tema humanitario de la liberación de estas personas. La noticia de que para el 14 de septiembre, si recortas bien, ya se hablaba de una liberación de 50 presos políticos, esto era parte de estas gestiones de las que estamos hablando en términos generales y por alguna razón que desconocemos a estas personas no salieron ese fin de semana, el 14 y 15. Los familiares de los reos de conciencia lanzaron una campaña para tener una Navidad sin presos políticos. Mientras el gobierno no libere a los reos de conciencia, continuarán las acciones de protesta. Nosotros realmente nos hemos solidarizado y apoyado la campaña de presos políticos Navidad sin presos políticos. Me parece una ironía que personas que estuvieron presos en los años 70 y que se hizo la campaña a favor de ellos para que no hubieran Navidad con presos políticos, estén ahora echando presos políticos en las Navidades. Hace un año estábamos hablando de Navidad sin presos políticos y la dictadura hizo oídos sordos a este llamado. Esta es la segunda temporada navideña que estamos clamando para que no existan presos políticos. Esperemos que esta vez hagan caso. Yo por eso le decía a Daniel Ortega, entreganos a nuestros hijos. Si quieres paz, danos a nuestros hijos. Porque si no vamos a seguir haciendo noticias nacional e internacionalmente y eso no es nada bien para tu gobierno. Bueno, nosotros necesitamos a nuestros hijos con nosotros porque es lo único que nosotros tenemos como madre. Pensamos salir a las calles. Ahora más que nunca vamos a salir más a las calles. Ese es el único trabajo que tenemos que hacer nosotros. La salida y que tengamos una Navidad sin presos políticos. Ese es el clamor de los familiares de los rehenes que demandan una Navidad sin regos políticos, en la que la liberación de los presos políticos no debe ser un nuevo tema de negociación entre la Alianza Cívica y el Gobierno, porque además se trata de un acuerdo incumplido por Ortega. De manera que la liberación de los presos y el restablecimiento de las libertades democráticas, que son los acuerdos que Ortega suscribió teniendo como testigos internacionales al Vaticano y la OEA, ahora más bien son condiciones que deben cumplirse para que se pueda llevar a cabo un tercer y último diálogo nacional con o sin Ortega y Murillo sobre la reforma electoral y la justicia sin impunidad. Hola a todos, soy Camilo Egaña, CNN en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nick en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los arpasos a la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale?